Este es el Boca del Arroyo, con Frank y Tiago. Este es el Boca del Arroyo, con Frank y Tiago. Estás escuchando el Arroyo, y otra semana vamos a recordar que se ni cumple a más. ¡Arnoldo! ¡Che, Arnoldo! ¡Arnoldo! Estás escuchando el Arnoldo. Después de esto nos va a quentar tu cabeza preparar. Tiago. ¡Frank! ¡Arnoldo González! El Arnoldo Podcast. Buenos días, hombre pequeño. ¡Arnold! ¡Oye, Arnold! ¡Oye, Arnold! ¡Arnold! ¡Arnold! ¡Oye, Arnold! Buenos días, hombre pequeño. Buenos días, hombre pequeño. A un lado, malandrín. A un lado, malandrín. A un lado, malandrín. A un lado, malandrín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, especial número uno. Y estoy acá a punto de realizar nuestra primera entrevista con mi coamfritrón, el gran Frank. ¿Cómo andás, Frank? ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Acá, ansioso de... No vamos a analizar un capítulo de Oye Arnold como lo hacemos cada semana, sino que hoy tenemos a un invitado especial. Muy especial, como cuan señor Simos. Muy especial. Con el que vamos a charlar sobre nuestra serie favorita de la vida, o sea, Oye Arnoldo. De la vida, o sea, Oye Arnoldo. Y también un poco de los Simpsons, también un pequeño bocadillo, que también es otra serie que amamos, y de arte en general. Así que, nada, espero que disfruten esta charla que vamos a tener con el señor Spiker Monster, o mejor conocido como Adrián, que es un hombre de pila, quien ha aceptado nuestra invitación de ser el primerísimo invitado de este hermoso podcast para hablar de todo lo que nos apasiona. Así que espero que disfruten esta charla y vamos con la entrevista. Estás escuchando el Arnoldo Podcast. Estábamos la otra vez con Tiago grabando otro episodio, y entre que hablábamos y nos pasamos cosas antes de grabar, le digo, mirá, encontramos unos dibujos muy... muy piolas, muy imaginativos sobre los Pataki, cosa que a nosotros nos encanta, unos fanarts, y le digo, mirá, mirá este perfil, tenés que verlo. Ya me habías mandado vos un par, me acuerdo, pero así sueltos. Y también una de los Pataki, un corto en específico, un corto animado. Y nada, encontramos el perfil que es nada más ni menos que Spiker Monster en sus redes, y nos delumbró con todo el universo que nos ampliaba con todos sus fanarts. Y es por eso que hoy te tenemos acá, Adrián. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo andás? Bueno, fino, chévere. ¿Qué más puedo decir? Vamos a darle. Vamos a darle. Dale. La primera pregunta es bastante básica, es con la que me acuerdo que inauguramos básicamente el podcast, que es ¿por qué Arnold? Vimos que tu cuenta está bastante dividida, principalmente de los Simpsons, también mucho Arnold. ¿Por qué puntualmente Arnold? ¿Qué es la diferencia de los demás? Cuando yo tenía, como la edad de Arnold, fue que vi la serie, no, tenía un poquito menos, pero ajá. Este, y creo que, o sea, ya a esa edad yo sabía que esa serie tenía algo diferente, algo que con lo que me conectaba que otras series no tenían. O sea, Arnold tenía así como, era pensativo, este, estaba como en las nubes, este, tú sabes, así, es, yo me identifiqué mucho con eso. Por primera vez veía un personaje que vivía en la ciudad, este, estaba en las nubes totalmente, este, fue criado por sus abuelos, y, y, sabes, o sea, quería hacer lo correcto siempre, pero no de una manera tonta, sino así como que sentimental, no sé, o sea, se quedaba. Estaba pensando como que, oye, no pude salvar la tortuga del acuario, no la pude sacar, ¿qué puedo hacer? Ese tipo de cosas. No salía, que sé, en el laboratorio Dexter, eso no es así, este, en los Rugrats, o sea, no, no sé, él, él, él se me parecía demasiado único, la música, los fondos espectaculares, o sea, yo me perdía en esa broma, y, pues, no sé, o sea, me llegó, me llegó, me llegó demasiado. ¿Te acuerdas cuál fue el primer capítulo que viste de Arnold? No me acuerdo porque tenía como seis años, pero los que más me quedaban eran el del acuario, la visita al acuario y el tren fantasma. Ah, genial, grandes episodios. Sí, me obsesioné con el tren fantasma, la canción del final, demasiado buena. Sí, es un gran episodio. Y te iba a preguntar sobre, porque Arnold lo volvió en estos años, en el 2017 con la película de la jungla, te queríamos preguntar, ¿a vos te gustó esa película? Bueno, sí, porque es más contenido de Arnold, pero siento que como que, o sea, hay cosas que sí me gustaron mucho, pero siento que como que se les olvidó que era lo que hacía la serie tan buena. O sea, había cosas que no me cuadraban con los personajes, o sea, Arnold no se sentía como Arnold, y Helga no se sentía como Helga, era una caricatura de Helga. Pero había algo que no, no me terminaba de cuadrar ahí, entonces, este, no me decepcionó, pero dije, lo pudieron haber hecho mejor. Y lo han hecho mejor. ¿Te parecía un buen cierre de todas formas, por más de que se haya llevado a cabo de otra forma que no fue la original? Bueno, sí con lo de los padres, pero con lo de la relación de Arnold y Helga, eso estuvo... Un pelo desastroso, o sea, honestamente, este, no supimos nada de cómo evolucionaron los sentimientos de Arnold, simplemente, de repente, así como que, ah, ah, sí, este, ya me gusta Helga, no, o sea, no, yo quiero saber por qué, o sea, no, no, no sé. Porque la trama lo requería. Porque la trama, sí, exacto, porque la trama lo requería, básicamente. ¿Y hoy se ha preferido que la película de la jungla se hubiese lanzado cuando se tenía que haber lanzado, en el 2003? Sí, porque se nota que ellos tenían esa visión más clara en ese momento y estaban como que, estaban en la, ¿cómo se dice?, en la zona, pues, así, como que en la vibra de escribir Arnold. Y lo pudieron haber hecho mejor en esa época, pero bueno, Nickelodeon no quiso que fuera así y no fue así. Entrando más a vos, a tu carrera, ¿cómo empezaste con los fanarts? Bueno, es que toda la vida, desde que yo tenía 10 años y vi a Pokémon, a Pikachu, ahí, bueno, vamos a dibujar Pikachu. O sea, y de ahí en adelante puro fanart. O sea, este, lo que pasa es que, no, yo no dejé de dibujar, desde que aprendí a dibujar, no dejé de dibujar. Y dibujaba lo que me apasionaba, y eso eran las caricaturas, las caricaturas, las dibujaba. Y nada, pues nada, estamos haciendo lo que he hecho toda la vida, y a la gente le gusta, gracias a Dios. A nosotros nos gusta mucho. Sí, nos encanta. Qué bueno, gracias. Y hace bastante que lo compartís en las redes sociales como tales. Sí, desde que tenía como, cuando tenía 13 años me hice una cuenta de Vientart. Y eso fue hace 17 años, no sé. ¿2007? Sí. ¿2008, por ahí? Más o menos por ahí. Sí. Gran época para comenzar con las redes. Estaba todo arrancando, era Fortune y eso. Sí. Y para hoy en día, ¿sos artista full time? ¿Es tu trabajo o es un pasatiempo? No, es mi trabajo. O sea, toda la plata que he ganado ha sido dibujando. Sí, teníamos esa duda, ¿viste? Porque hay gente que lo hace por placerio y otra gente que tiene oportunidad de hacerlo como trabajo. No, y al igual que la música cuesta lograr que eso sea tu fuente de sustento. Claro, no todo el mundo tiene éxito, no es fácil, no es fácil. Es un medio difícil, es un medio difícil. Sí, y hablando de éxito y de tu carrera, vamos a hacer un pequeño bloque dedicado a otra serie que amás, que sabemos que amás, que es Los Simpsons. Porque nosotros también amamos y sabemos que Los Simpsons y Arnold lo van de la mano. Claro. Son como primos. Exacto, son series primas. Totalmente. Ya sabemos el datito que todos saben, que nos tiran todos. Claro, claro, que Barlet y Matt Groening, claro, claro. Pero nosotros nos sorprendió el otro día cuando vimos que personajes que vos diseñaste, o sea, personajes originales de Los Simpsons que vos diseñaste como adolescentes, llegaron a, tus diseños llegaron a ser parte de un gag del sofá. Increíble, ¿no? Y no cualquiera, el último, el último de esta temporada. Yo todavía no lo puedo creer. ¿Cómo pasó esto? Contanos. Bueno, lo que pasa es que esta última temporada, la 33, yo, cuando empezó la temporada, me gustó mucho el primer episodio y yo decidí, bueno, voy a dibujar una ilustración para cada episodio nuevo que salga. Todas las semanas. O sea, eso ya es bastante, pero era un desafío para no perder la mano del dibujo, pues. Y, pues, nada, estuve ahí constante haciendo los dibujos, todas las ilustraciones, taggeaban las redes sociales a los guionistas de cada episodio, a los directores. Y me, se enteraron de que existía, pues. Eventualmente, este, había unos que me pedían, este, yo te puedo pagar para que me des una, un print de esto. Y yo, no, yo se lo regalo, es mi regalo para ustedes. Ah, bueno, qué fino, qué chévere. Entonces, como que les terminé cayendo bien. Me gustaría decir que les terminé cayendo bien. Y al, como en enero, no sé, eso es mitad de temporada, uno de los productores me envió un correo diciéndome que si no quiero ser parte del caucho que tienen planeados ellos. Y yo, ah, no, gracias, no, no mentira, no mentira, no mentira. Le dije, sí, sí, claro, claro que sí. Acepto de muy malas ganas. Entonces, bueno, ahí me puse a trabajar con ellos, le hice los diseños, fueron más de, diseñé más personas de los que salen en el caucho, porque, bueno, no, no podían caber todos en el mismo, en el mismo cuadrito. Pero, se los diseñé, firmé mi contrato con Disney y eso me dejó, todavía me tiene así como que, ok. Y el resto lo hicieron ellos, lo animaron todos ellos. O sea, ver mis diseños moviéndose y hablando, eso fue alucinante. Y todavía no lo proceso. ¿El resultado fue tal cual vos lo pensaste, tal cual lo imaginaste? ¿O fue como, wow, es distinto verlo ahí en movimiento? Es distinto, es distinto. O sea, no mejor ni peor, es distinto. No me lo iba a poder imaginar. Es demasiado... ¿Cómo me volví a imaginar? Digamos, vos diseñaste solamente los personajes o historiobardeaste también toda la animación. No, no, solamente los personajes. O sea, sí, les dejé los personajes así paraditos, tú sabes, rectos, para que vieran cómo son. Y lo demás le hicieron de los animadores. Ah, genial. Todos ellos. Sí, recordamos, es el episodio 22 de la temporada 33, ¿no? De la última. Sí, el último, el final. Se llama Poor House Rock en inglés y acá le pusieron el rock del asilo o el rock de los pobres, según Disney. El rock del asilo en latino, creo yo. Sí, 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 según Star Plus. Porque en Star Plus le dicen el rock del asilo en la descripción y Humberto dice el rock de los pobres. Sí, cuando lo presenta. La verdad es que yo no entiendo por qué, pero ajá. Sí, sí, sí. Y hablando de los Simpsons, ¿vos los seguías viendo? O sea, ¿nunca los dejaste de seguir o retomaste esta temporada? Yo retomé hace como tres años los Simpsons. Porque yo fui fan desde que tenía como 11 años. Y entonces los dejaba de ver, entonces después los agarraba otra vez y después los dejaba de ver. Y así, así. O sea, más o menos cada vez que salía un episodio nuevo de Bob Patiño, ahí agarraba a los Simpsons otra vez. Fan de Bob Patiño. Sí. Y nada, después llevo como cuatro años dibujando a los Simpsons sin parar. Guau. Para empezar, vos y yo, Fran, nos preguntamos, fuera de cámara, fuera de micrófono, si algún otro latinoamericano había llegado a formar parte de un gag del sofá como vos. Salgo bueno Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, justamente iba a decir. Ah, Guillermo del Toro. ¿Sí? Sí, Guillermo del Toro, sí. En la temporada... No me acuerdo qué temporada fue, pero fue para una casita del horror. Sí, sí, sí. Donde, bueno, se veían varios de sus personajes. Me encanta. El director de arrancaba con la venta Fauno. Creo que también estaba Hellboy. Coincidir con Guillermo del Toro en algo es tremendo. Bueno, pero es medio trama porque, bueno, es un director afamado, pero alguien que llegó, digamos, de ser un fan a formar parte, no sé. Es raro, sí. Y nunca, no lo vimos en ningún lado, ¿sabes? Es raro porque esto debería ser noticia en un latino. Llegó un venezolano llegando a un gag. Es toda una noticia. Sí, ¿no? El primer venezolano en Los Simpsons. Guau, es genial. Eso es... Es enorme. Guau, sí. Es un gran logro y la verdad que deberías estar muy orgulloso. Espero que lo estés. Gracias. No, sí. O ahora te habla. Bueno, y siguiendo con Los Simpsons, ¿qué opinas de esta última temporada? ¿Cómo la viste? Me pareció muy buena. O sea, yo sé que lo de Los Simpsons modernos no son lo que eran antes. Eso es verdad. Pero esta temporada fue muy experimental. Se nota que hubo un cambio en la dirección. No sé exactamente qué, pero se sentía diferente. Se sentía que de verdad estaban disfrutando lo que ellos estaban haciendo. No todos. No todos. Y la verdad es que no quiero entrar en detalle porque tengo unas opiniones con ciertos productores. Pero los episodios que son llevados por Matt Selman son excelentes. Todos. O sea, tiene una verdadera pasión por los personajes. Se nota que está tratando de revitalizar a Los Simpsons. Y esto hace que me emociona mucho ver qué van a hacer la siguiente temporada que empieza ahorita en septiembre. Yo se las recomiendo a todo el mundo porque de verdad que mejoraron muchísimo. Muchísimo. ¿Vos lo mirás en el original o lo mirás en doblaje a Los Simpsons? Los episodios viejos los veo en el doblaje y en el original también. Pero los nuevos los veo en inglés porque los veo en lo que salen, pues. Casi que los veo en vivo. No han sido doblados todavía, ¿no? Digamos. No han sido. No, ahorita es que acaban de terminar de doblar la temporada 33. Entonces, si hubiera esperado, no me salen estas oportunidades. Totalmente. Y otra pregunta yendo de la mano con esto. Porque es normal que sea cuando salen Los Simpsons, principalmente salen de sus primeras temporadas. Y Los Simpsons modernos, como vos lo llamaste, se los suele dejar de lado. ¿Qué capítulos dirías vos que te gustan? No dirías favoritos porque te gustan de esta nueva etapa, que es la menos hablada. Bueno, este, el que ganó, bueno, no sé si ya lo ganó o si es que está nominado nada más. Pero es un episodio de esta temporada que se llama Pixelated and Afraid. No sé qué nombre le pusieron en español. Es con Homero y March perdidos en el bosque. Y es tan, o sea, es intenso. Es como si tú estuvieras viendo una película y termina de una manera tan poética, tan hermosa. Y que no es esa manera cínica que tenía el programa de poner al matrimonio de Mary March. Así como que no se quieren ya, ¿sabes? No, no, aquí se quieren, son así como que almas gemelas. Son espectaculares. Ese lo recomiendo muchísimo. Y otro, de la misma temporada, que viene en dos partes. No sé qué nombre le pusieron en español. A Sirius Flanders. Que es como una parodia de Fargo. Es brutal, brutal. O sea, es súper violento. Es una broma que obviamente no es canon. Pero se nota que se divirtieron mucho. La historia es excelente. Los chistes son buenísimos. A mí me pareció increíble. Eso se lo recomiendo a todo el mundo. Genial. Y de los clásicos, ¿cuál es tu episodio favorito? O tus episodios favoritos. De los Simpsons de la temporada 1, ponele hasta la 10, 11. El de Limonero. Agita el puño con fuerza, hijo. Sí. El de Limonero, el Cabo de Miedosos es brutal. Total. Y el donde Elisa sale con Nelson. Sí. Hemos visto fanart de ese momento, sí. Sí, sí. Es así. Creo que esos son mis tres preferidos de esas temporadas clásicas. Cualquiera de Bob Patiño, la verdad. Ah, sí. Tu personaje secundario favorito es Bob Patiño, ¿puede ser? Bob Patiño y Nelson. Y Nelson. Nelson es mi hijo. O sea que vos sos el que fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. Sí. Lo abandoné porque me perdí haciendo cómics acerca de Nelson. Y de la familia, ¿quién es tu preferida? Bartiliza. Bartiliza. ¿No podrías elegir? Así, ya sé. Uno de los dos. Cualquiera de los dos. Ah, cualquiera de los dos. Bien. Y te quería preguntar, para terminar con los Simpsons, sobre tu webcomic, Those Springfield Kids, esos chicos de Springfield, que es un webcomic que está publicando. Y te quería preguntar si sigue en pie todavía ese cómic, lo sigues haciendo. Y ¿cómo surgió la idea, la necesidad de hacer un cómic de los Simpsons? Más o menos como está surgiendo mi necesidad de hacer un cómic de los Patakis. O sea, simplemente me enfoqué tanto en los personajes, en lo que puede ser, en el potencial de las historias, tantas cosas sin resolver en la original, que tengo demasiadas ideas y las necesito expresar de alguna manera. Entonces, terminé escribiendo un guión para el cómic de los Simpsons. Y nada, nada, me di a hacer el cómic, porque tengo que expresarlo de alguna manera. Para los escuchas que nos están, bueno, que están escuchando de esta hora, hay dos capítulos ya disponibles, que obviamente les vamos a dejar el link en alguna descripción en YouTube o donde nos escuchen. Hay un primer capítulo donde son los chicos hablando del futuro, del pasado, como que están en su último día de cuarto grado, mirando las nubes. Hay un remate muy bueno al final. Muy Charlie Brown. Sí, muy Charlie Brown, totalmente. Y después el capítulo 1, ese era el capítulo 0, y el capítulo 1 es sobre el cumpleaños número 16 de Lisa. Ella se levanta y van a la escuela y, bueno, lleva situaciones hilarantes. Les recomiendo que lo leen. La gente siempre me dice, ¿qué? ¿No lo vas a terminar? ¿Qué? ¿No lo llevas como un año que no lo actualices? No, sí lo voy a terminar. Lo que pasa es que he tenido un año muy ocupado. Y hacer un cómic no es fácil, no es fácil. Y lo hace solo, digamos, ¿no? Sí. O sea, yo escribo, dibujo, planeo la página. Eso es bastante trabajo. No, sí, sí, totalmente. Además, lo que la gente tiene que entender es que probablemente vos tengas tantas ganas de que termine, de terminarlo, como ellos de leerlo. Sí. Exacto. Exacto. Yo necesito... Es que ni siquiera ha salido Nelson. Ni siquiera he podido mostrar a Nelson. Es un personaje muy importante. No, bueno, tampoco así, pero... Cuánto amor por Nelson. No esperaba eso, pero me alegra escucharlo. Pero es que Nelson casi no tiene fans. Bueno, sí, pero la gente siempre... Ay, Homero es mi favorito, Bart es mi favorito, Lisa es mi favorita, y nadie quiere a Nelson. No, nadie quiere a Milhouse. Nadie quiere a Milhouse. Nadie quiere a Milhouse. Yo dije, si nadie va a querer a Nelson, yo lo voy a hacer. Representante de la nación de Nelson. Sabes que te banco porque uno de mis episodios favoritos y ya de la nueva época, después de que cambió el doblaje, es cuando Marsh adopta a Nelson y se lo lleva a la casa y canta, papá, tú me escuchas. Eso fue muy bueno. Eso fue después del cambio de doblaje. Se siente anterior. Primera temporada. Wow. Sí, sí, sí. Ese es muy bueno. Es muy bueno ese episodio, sí. Yo pienso que la temporada 16 en general es muy buena, por más de que haya cambiado justo ahí el doblaje. Sí, las dos, tres temporadas que vinieron antes del 16, como que no me convencen mucho, pero la 16 como que sí retomó, no sé, algo, alguna magia ahí. Y sí son buenos esos episodios. Sí, esa temporada es bastante buena. Está un tanto infravalorada. No me gusta el capítulo donde Bart embaraza, entre comillas, a una chica, pero bueno. No, ese es muy raro, muy raro. O sea, Bart tiene 10 años apenas. Yo entiendo por qué lo dice. No sé. A mí me pareció medio deprimente que esa chama estuviera tan pequeñita y embarazada. No sé. Yo sé que eso pasa, pero no me gustó. Es un poco, se nos acabaron las tramas de niños, pero no los queremos hacer crecer y usamos tramas de adolescentes. Y Arnold también, ahora que me doy cuenta. O sea, hay episodios donde parecen más bien adolescentes, en vez de que como si tuvieran 9, 10 años. Sí, en la última temporada pasa eso. Totalmente. Bueno, vamos a volver entonces a Jai Arnold. Es como un sanduichito. Arnold, los Simpsons y ahora Jai Arnold de vuelta. Es como un sándwich. Y la pregunta clave que nos encantaría saber, sobre tu opinión recontra personal, pero recontra, es si vuelve Arnold, ¿cómo te gustaría que volviera en serio? ¿Con una temporada 6 o con los patakis? Creo que los patakis merecen ver la luz del día. Porque la temporada 6, uno se puede imaginar que Arnold y Helga terminaron juntos y después les fue mal. Uno llena los espacios ahí. Pero los patakis es donde la cosa se pone realmente interesante, en mi opinión. De hecho, bueno, ya mencionamos tu clip animado de los patakis que estás haciendo. Ah, sí. O sea, ¿tenés planes de hacerlo, de terminarlo coloreado y todo? Sí, pero eso es mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo creo que mejor es que no lo colore. En realidad, no es... Bueno, sí, los patakis, pero es más post-patakis. Ah, post-patakis. Porque, y esto es un pequeño spoiler, Arnold sale en el clip, en la animación. Ah. Entonces, eso es lo único que puedo decir, porque ya cuando lo termine ya verán qué sale. Genial, genial. Esta es la pregunta que más ganas tenía de hacerte y medio que va de la mano, no sé si lo vas a poder responder. Pero, ¿cuál es tu visión sobre los patakis? Si me las podrías... Si podrías dar una descripción que pueda incluir o no tu clip, pero si existiera, o si vos tuvieras que hacerlo existir, ¿cuál sería tu punto de vista? Bueno, primero, lo que ya sabemos de los patakis, eso es una buena fundación, una buena base para... Fundación no es la palabra, pero ajá. Una buena base para construir a partir de ahí la relación de Helga con su familia. Eso es lo más importante. Pero también la relación de Helga con el resto de sus compañeros, porque ya no está Arnold. Ya no está Arnold, entonces, ¿ahora qué va a hacer? Eso va a ser amiga de Gerald, porque ahora Gerald me imagino que está con Phoebe, ¿no? Entonces, yo creo que esa relación de Gerald y Helga sería interesante. ¿Se hace amiga de Harold? No sé. O sea, hay muchísimo potencial ahí para ver cómo se relaciona Helga con el resto del mundo, que no incluya a Arnold. O sea, ¿te parece clave de que no esté Arnold? Sí, claro. Es importante porque si no... O sea, Arnold... Para que sea una historia de Helga, tienes que quitar a Arnold. Yo sé que Arnold es una parte importante de la vida de Helga, pero Helga es muchísimo más que eso. Pero algo que me gusta mucho, y yo creo que lo voy a usar, si llego a hacer un cómic de los pataquis, que no sé, pero... Es el hecho de que Helga le escribe a Arnold todos los días y no manda las cartas. Eso me encantó. Entonces, se me ocurre que para cada episodio, cada capítulo que vayan a hacer de hipotéticamente los pataquis, empiezan con, querido Arnold, hoy pasó esta cosa. Entonces empiezan a describir el episodio y es así, tipo flashback. Y todos los episodios terminan con Helga escribiendo la carta, cerrándola, metiéndola en su envoltorio, y poniéndola en una cajita y no la envía. Es algo así como la vida de Helga después de Arnold. Sí. Me encanta. Amo, 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 amo. Vos pondrías... Lo pondrías a esa parte de... Porque sería raro verlo todos los episodios cuando guarda la carta. ¿Sería parte de los créditos? Pienso yo. Más o menos. Sería... Wow, o sea, tantas historias que han pasado, que Arnold se ha perdido, y Helga casi le dijo y después no se lo dijo. Fran es su versión de los pataquis. Si él quiere que todos los días te escriba una carta a Helga, que la escriba. Y bueno, sí. Obviamente. Hablando de cartas... Ay, qué pienos dejaste. Hablando de cartas, seguramente leíste las cartas de cuarentena entre Arnold y Helga. Sí, sí. Adorables. Vimos un par de fanarts que hiciste de ellos comiendo en Slausen's. Sí. Eso le hice junto con Midgiri. Esa es... Ella hizo el crossover de Evangelion con Angie Arnold. Claro, claro, ella lo hizo, sí. Muy bueno. Ay, lo amo, lo amo. Sí, sí, sí. Y ella también hace de Los Simpsons, de hecho. Ella también dibuja Los Simpsons, sí. He visto en Twitter que se confunden el arte tuyo con el de ella. Sí, piensan que los dibujos de ella son los míos o que mis dibujos son los de ella. Y bueno, a mí me parece que tenemos estilos diferentes, pero dibujamos los mismos temas. Entonces, la gente nos confunde, pero es cómico porque nuestras personalidades son casi que opuestas. Sí, pero bueno. Che, hablando de la cuarentena de las cartas, la pregunta iba a... ¿Cómo te afectó a vos la pandemia, la cuarentena, artísticamente? O sea, ¿tuviste bajones? ¿No quisiste? ¿O te ayudó a hacer más cosas? ¿Cómo fue? Bueno, me da un poco de pena admitir esto, pero mi vida no cambió mucho cuando empezó la cuarentena. Entonces, la verdad es que no hubo mucha diferencia, para mí, por lo menos. No te sientas mal, Fran, decía eso todos los días. Totalmente. A mí no me cambió nada. Como trabajo en la computadora... Exacto. Cuando uno trabaja en la casa, en la computadora, la verdad es que no hubo mucha diferencia. O cuando no es mucho de salir, también mucho, ¿viste? Exacto. Yo, por ejemplo, no salgo mucho y no me cambiaba tanto. No necesito ver tanta gente. Sí. ¿Y no surgieron así como ideas, alguna idea que te haya surgido durante la pandemia especial? No, no te inspiró nada, digamos, ese momento mundial. No, la verdad es que no. Qué bueno que Craig sí pudo hacer algo muy bonito con la pandemia. Sí, es verdad. Porque eso, a mí me pareció, me pareció mejor escrito que en la película de la jungla, pero bueno. Me pareció que los personajes eran más fieles a los personajes que en la película, pero... Creo que encontré a otro hater de la película de la jungla. No, yo no diría que soy hater, pero sí... No, pero sí... No, pero sí. Qué bueno que vimos más oye Arnold, pero... Justamente hablando de Craig Bartle, de Craig Bartle, ¿te has escrito alguna vez, te has comentado en alguna de tus ilustraciones? Eh, sí. ¿Sí? Un par de veces. Un par de veces. Yo sé que él no comenta mucho, pero las veces que me ha comentado es así como que... ¡Mamá, me comentó Craig Bartle! ¡No me dibujó! Sí. En la animación me comentó y le di pin al comentario porque dije, ok, bueno, este es mi orgullo. Sí, entonces lo único que dijo fue, wow, awesome, emoji de fueguito y ya. Pero yo estaba así como que ¡guau! No es un tipo de muchas palabras cuando comento, ¿viste? Cuando comento no, cuando hablas sí hablas mucho, pero... Sí. Y qué bueno, pero... Sí, cuando comenta, así sea una palabra, yo... ¡Guau! Y viste que en la película de la jungla lo que estuvo bueno es que no solo estuvieron los artistas originales del show, sino que se agregaron mucha gente que vio a Arnold. Fans del... Fans. Sí, sí. ¿A vos te gustaría en un futuro revival de Arnold, si es que sucede alguna vez, ser parte de la crew de Arnold? Nah. No mentiras, ¿sí? Claro que sí. Ay, me asusté. No, yo en Twitter empecé una campaña para que Nickelodeon sepa que la gente quiere ver más a Arnold, pero no es fácil. No, no es fácil, pero es que un poco así, eso funciona un poco para darle caña a lo que fue la jungla en realidad también. Claro, exacto. Si pasó una vez, puede volver a pasar. Sí. Totalmente. Pasó con otras series como John Shost, Disponel, que volvieron con un revival. Bueno o malo después de esos temas, pero que vuelven a través de... Cuando el público muestra interés, es posible. Claro. Cuando Nickelodeon vea que eso va a dar platica, ellos le van a prestar atención a Arnold otra vez. Y los Pataki, ¿vos pensás que debería estar direccionado para nosotros, para el público millenial? ¿O debería pasarse por Nickelodeon y que sea para niños? No. No, porque tienen que mostrar a Miriam haciendo su terapia de alcoholismo. En Nickelodeon no lo van a poner. No, no. No, no, no. O sea, tiene que estar para una audiencia que sí entienda el problema, pues, de la vida de Helga. Una vez le sugirieron a Craig que lo lleve a Comedy Central, por ejemplo, o a un canal así. O a MTV. A MTV también. A Paramount. A Paramount. Sí, en Paramount Plus. Sí, recuperaron a Vivice Both. Y sí, o sea que vos pensás entonces de que nosotros tenemos que ser el público objetivo así o así de Arnold, ¿no? No exactamente. O sea, sí, sí, porque nosotros fuimos los que crecimos con Arnold y, bueno, los vamos a apreciar. Pero yo creo que un público joven, así adolescente, así, tal vez, pero menos que eso, no. O sea, la historia merece más profundidad que no se va a poder lograr si haces un programa para un niño de 10 años. Claro, somos adultos, nosotros me olvidé, que hay adolescentes entre medio. Sí. O los de 10 años o los de 30. Claro. Igual, siendo justo, la película de la jungla tenía ese problema, del hecho de que al ser una conclusión era medio difícil que sea un producto independiente para que lo vea un nuevo público. Los Pataki podría llegar a contar con esa ventaja, porque al ser una segunda serie, podés pasar por una especie de volver a presentar a todos. No estaría mal. Exacto. O sea, Los Pataki me imagino que asumiría que tú ya conoces a los personajes, ¿no? Como un spin-off. Y pasando a la última etapa de la entrevista, yo iba a compartir en pantalla algunos fanarts tuyos y queríamos escuchar alguna, a ver qué podrías decirnos de cada uno, ¿te parece? Ok, a ver. Bien, vamos con este momento. El capítulo sería el de El Día de los Inocentes, ¿no? El Día de los Inocentes, sí. Eso lo dibujé para un desafío semanal, o sea, no semanal, era todos los días por una semana tienes que hacer un dibujo short-taki. Y era, este, te daban una palabra con la que tú tenías que trabajar y la palabra que me dieron para este fue Spotlight. Ah, Spotlight. O sea, como reflector. Claro, el reflector. Y yo lo que pensé fue cuando estaban bailando el tango estos dos, que le pusieron reflector así encima y eso fue lo que dibujé, pues. ¿Qué opinas de esa escena? ¿Hay coqueteo o no? Hay coqueteo, claro que sí. Claro que sí, pero lo interesante es que yo no me di cuenta a la edad en que lo vi. De hecho, yo no me di cuenta de nada de los sentimientos de Arnold con respecto a Helga a la edad que lo vi, y por eso cuando me dijeron que Arnold terminó con Helga, yo me quedé así como que, ¿qué? A Arnold le gusta a Helga, imposible. Adelante, Tiago, si querés preguntar algo. No, me iba a preguntar la opinión del capítulo. Es uno de mis favoritos. A mí me parece que ese hubiera sido un excelente episodio de la temporada 6 si lo hubieran hecho, pero bueno, no lo hicieron. Bien, a ver el siguiente. ¡Ah, este dibujo! Lo voy a describir. Tenemos a Arnold con Lisa Simpson hablando, y son adolescentes. Aquí todo el mundo taggeando a Craig Bartlett en Instagram para que lo viera, y yo muriéndome de la pena porque ellos, o sea, lo taggean porque, ah, y Arnold, y Lisa, y Lisa está basada en Lisa Groening, y ellos se casaron, pero lo que la gente no sabe es que ya se divorciaron. ¡Claro! Entonces, es uno así como que momento incómodo, pero no los shippeo ni nada, simplemente me pareció que tenían mucho en común y ya. ¿Qué están hablando ahí? De jazz. De jazz. Me gustó, me encantó. Paz mundial. Cosas muy humanitarias ellos. Me hiciste pensar en una colaboración de Dino Spumoni con Encidas Sangrandes. Nunca me lo habría imaginado. ¡Ah! Y hubiera sido genial. Hubiera sido demasiado genial. Eso es fantástico. Sí. Nosotros siempre intentamos aclarar y actualizar el dato de Craig Bartlett con Lisa porque algunos recién se enteran de que fueron familia. Porque no está en Wikipedia. No, no está, ¿viste? Y tampoco hay... Como que nadie se tomó el tiempo de editar los artículos. Yo nada más me enteré fue porque vi el Instagram de Craig que ya tenía una novia diferente y yo dije, ah, ok, ya se divorciaron, supongo yo. Sí, sí, sí. Bueno, acá encontré el otro fanart. A ver este momentazo. ¿Qué tenés para decirme? Ah, y lo pisé de San Valentín. Sí. Ese, wow. Hice la primera temporada y ya tenían claro que estos dos eran almas gemelas. Y eso me impactó mucho cuando lo volví a ver ya de grande porque yo no había captado todo. O sea, todo me pasó por encima cuando tenía nueve años y lo veía así. Arnold nunca se dio cuenta que era Helga. Pero, o sea, la música que le ponen cuando Helga le está hablando a Arnold como ella, pero Arnold no lo sabe y Arnold está teniendo como una mini epifanía ahí. Este, guau, o sea, qué episodio tan hermoso. Yo no me había dado cuenta, yo no me había dado cuenta de nada de eso. Y yo pensaba que el zapato iba a volver. ¿Ah, sí? El zapato no volvió a aparecer. Él se quedó con ese zapato y no, pues, nada. O sea, nunca se enteró de quién era el zapato, de qué era de Helga. Y acá esto no pasó. Nadie se recuerda. Sí, exacto, nadie lo recuerdo. No lo volveremos a mencionar. Pudo haber sido un episodio interesante que se haya enterado que era de Helga. Bueno, no sé. Capaz que eso hubiera delatado demasiado a Helga y ahí pierde un poco el interés, la intriga del secreto de Helga. Quizá la película de la jungla lo podría haber tratado. Ah, sí. Es verdad. Se pudo haber hecho en la película de la jungla, tienes razón. Y bueno, hablando de Shortaki, este episodio, tu opinión. Ajá, el episodio de matrimonio, claro. Clásico. Sí, Emma, cuando me dijiste desafío a Shortaki yo dije el 90% debe haber robado de este capítulo. Me gustó que te fuiste por otro capítulo un poco más under. Este capítulo, wow. Yo, a mí me da mucha risa este episodio porque el sueño de Helga es, totalmente loco. O sea, cuando están en la góndola y llega Laila vestida igual, con su vestidito de niña, pero sí. O sea, me da mucha risa. Y así todo tipo telenovela, pues. Y después Helga, súper espía. Y la, bueno, Helga presidenta. O sea, Helga la que lo haces todo. En paracaídas, sí. No, y el, ¿cómo se dice? El relicario con el radar. Es verdad. Sí. Ah, Helga era de las fuerzas especiales. También. Demasiados detalles. Y después el sueño de Arnold totalmente deprimente. Pero era el más importante. Porque al final Arnold terminó dándose cuenta de algo, pues. O sea, ese episodio era más importante de lo que yo pensaba cuando lo vi a la edad que lo vi. Y, o sea, representa demasiado lo que quieren y las personalidades de cada uno. Porque, si te das cuenta, Helga en su sueño no tiene hijos. Pero Arnold sí. Porque Arnold es una persona que le gusta a la familia. Quiere tener una familia. Quiere encontrar a sus padres. Le parece que eso es lo que hay que hacer. Helga, todo revuelve alrededor de Helga. Claro, totalmente. O sea, en el sueño de Helga todo es acerca de ella. Ella ganando, Arnold apoyándola. Este. Y ella protegiendo a Arnold de Laila. O sea. Esposo trofeo. Exacto. El esposo trofeo. Literal. Entonces son análisis de personajes muy interesantes cuando te pones a pensar en eso. Sí, totalmente. La verdad, acabas de hacer una lectura muy hermosa del episodio que quizás no se me habría ocurrido a mí. La verdad, a mí tampoco. Así que lo apreciamos un montón. Para que lo discutan cuando salga el episodio del podcast, ¿no? Totalmente, cuando lo analicemos. Nos falta todavía un poco, pero nos queda tu lectura flotando ahí. Bueno, para cerrar con Arnold, vamos con algunas preguntas básicas. Ok. ¿Cuál consideras que es la mejor temporada o tu favorita? La primera. La primera. La primera definitivamente. Porque, o sea, la primera, pero no, no, tú sabes que usaron dos estudios de animación diferentes en la primera temporada. Entonces, en unos episodios tienen la cabeza toda gordota Arnold y en otros episodios tienen la cabeza como alargada. Esos episodios donde tienen la cabeza alargada son los mejores. O sea, la atmósfera exquisita. O sea, con el jazz, los fondos, la broma así toda melancólica. Eso a mí me marcó de por vida. Y eso, a mí me parece que ese es el alma de la serie. Sí. Esa es la mejor temporada. Genial. Y la tercera temporada también es muy buena. Sí. Nosotros solemos decir que la tercera quizás es la mejor. O la más pulida. La más, sí, la que tenía más claro quiénes eran los personajes. Este, tenían unos chistes súper buenos. Y ya la cuarta y la quinta ya eran otra cosa. Sí. Ya no se siente mucho como lo que debería ser oye Arnold, pero igual me gusta, igual me gusta. Yo no me quejo. Bien. ¿Un personaje favorito? Que no sea Arnold y Helga, obviamente. Ok. Es que eso es lo difícil porque me gustan demasiado. Siempre digo Curly porque Curly está loco y me da mucha risa. Es su psicópata. Es su psicópata. Pero también el abuelo de Arnold, genial en inglés. Demasiado, demasiado cómico. Dan Castellaneta, la voz de Homero, ¿no? Totalmente. Sí, no, creo que ellos dos. Ah, Isid. No, te gusta Isid, ¿no? Isid. Sí, porque Isid grita demasiado cómico. Decime por qué, por favor. Acá tenemos un particular audio. Ok, en inglés. Pero es que Isid. Es que Isid. En inglés tiene una voz demasiado cómica cuando grita, cuando entra en ataques de pánico. Cuando llora. Es un episodio, sí, es un episodio donde Arnold le salva la vida a Isid y Isid se obsesiona con ayudar a Arnold. Y Arnold así como que, pero yo no quiero que me ayudes tanto. Pero sí, insiste, 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 hasta que al final así como que, mira, yo creo que estás abusando de mí, así que yo no te voy a seguir ayudando. Así como que, ok. Ok, sí. Es un episodio demasiado, demasiado bueno. Y, ¿qué personaje merecía más episodios, según vos? Hmm, Phoebe. Ah, ¿sí? Phoebe y Gerald. Nunca hubo un episodio acerca de la relación de ellos. Es verdad. Pero ellos siempre estaban ahí en el fondo, junticos, uno al otro, uno sabía, pero, pero, ajá, pero, pero díganos, ¿cuál es el chisme entre ellos? Claro, claro. Incluso, cada uno hacía la suya también. Había una relación, pero también era como que cada uno iba por su lado. Era como una relación abierta, si se quiere. Sí, sí, exacto. Gerald no dejaba de tener sus crushes, pues. Claro. Y, bueno, Phoebe iba a ver a Coso, ¿cuál se llamaba? A Ronnie Matthews. A Ricky Matthews. A Matthews. A Ronnie Matthews. A Ronnie Matthews, sí, iba a ver a Ronnie Matthews. Phoebe, hay una foto de Gerald en el casillero. Sí. O sea, yo creo que ellos merecían su episodio. Y, bueno, la última es, ¿qué leyenda urbana es tu favorita del show? El Tren Fantasma y El Hombre Paloma. No podrías elegir. No puedo elegir entre esas dos, pero ¿sabes cuál también me gusta mucho? Yo creo que la gente no habla mucho de la de La Novia Fantasma. Ah, sí. A mí me pareció súper, súper macabro toda la historia de ella. El episodio es divertido, no es uno de los mejores, pero me parece muy bueno. Y la gente no habla de ella porque es la última temporada, creo yo. Sí, es la última de leyenda urbana. De hecho, es el que vamos a analizar la semana que viene, ese episodio. Ah, qué bueno. Eso lo voy a ver, entonces. Sí, sí. Acá me quedó flotando una que es un poquito de música. Vi que tenías un fanart de Kurt Cobain. O sea, ¿te gusta Nirvana? ¿Sos fan de Nirvana? Me encanta, me encanta Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. ¿Te gusta mucho el grunge? Sí, yo socio mucho Arnold con el grunge, pero primero porque, tú sabes, los años 90, pero lo de vestirse con la camisa de cuadros y tal, la mirada perdida de él me parece que es muy medio Kurt Cobain. Un detalle que noto en tus dibujos a veces es cuando dibujas a Arnold sin boca. Eso me parece mágico, porque el Arnold de las primeras temporadas no tiene boca. Me encanta eso, sí. Exacto. No sé qué le da, o más bien qué le quita. Le quita, lo pone como más pensativo, no sé cómo describirlo. Siento que si lo describo le quito la magia, pero tú me entiendes. Esa magia que tenía la primera temporada a mí me encanta. Eso también es el edado de Charlie Brown. Es verdad, sí, 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 sí. Se le quitan la boca así como que... Cuando van caminando. Bueno, y te agradecemos de corazón por aceptar esta invitación, de ser nuestro primer invitado. Adrianzos, estamos encantados de conocerte, la verdad. Ver la persona detrás de todos estos dibujos ha sido mágico y ha sido un momento tremendo para nosotros. Muchas gracias. Espero que lo hayas pasado también como a nosotros, porque la verdad estuvo muy bueno. Sí, no. Fue... Guau, o sea, la hora pasó volando. Volando. Y me di cuenta, sí. ¿Querés invitar a la gente a tus redes? No sé a qué redes querés invitarlos, a que te sigan o sigan Duarte. Bueno, soy SpikerMonster en Twitter, en Instagram, en todas las partes donde vayan a conseguir un SpikerMonster. Soy yo. Genial, SpikerMonster. ¿De dónde viene el nombre? El Spiker fue un chiste interno que hice con gente que, la verdad es que ya no habló con ellos, pero se quedó de esa época. Y el Monster era un apodo que me dio a mi tío que ya falleció, pero se quedó, porque eso era de la infancia, pues. Entonces los combina los dos y suena, no suena, no suena mal. No, suena bien, suena bien. No, suena muy bien. A mí me hace acordar al personaje de Buffy la Casa de Ambires, Spike. Spike. Spike, Spike, es verdad que sí. Y Spike, el de Cowboy Bebop también. También, también, también. Bueno, te agradecemos entonces, Adrián, un gustazo. Gracias por venir a la mundo. Gracias a ustedes. Yo te deseo que si aprueban los pataquí, lo hagas vos. Sí, que lo dirijas. Ojalá. Ojalá. Bueno, un placer y un honor estar aquí con ustedes. Si lo quieren volver a hacer, estoy disponible. Genial, gracias. Te agradecemos de corazón. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Bueno, amigas, bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que hayan disfrutado esta primera edición de entrevista de la Roaldo Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Y les recuerdo, bueno, que nos sigan y que martes y jueves tratamos de estar en stream. Así que nada, que nos vayan a ver. Sin más que regal, yo soy Tiago y les deseo una muy buena semana. Gracias, Tiago, por acompañarme en este episodio tan especial. Le agradecemos nuevamente a Adriana Spikermonster. Recuerden seguirnos todos en sus redes. Y gracias a ustedes por recibirnos siempre en sus oídos. Y nada, les recuerdo que laven siempre sus vallas antes de comerlas. Y vuelen siempre hacia el sol. Hasta la semana que viene. Ya se terminó. Esto fue El Arnoldo Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, el.arnoldo. Y Twitter, arnoldopodcast. ¡Ey! También estamos en Twitch. Seguinos en twitch.tv barra el arnoldopodcast. Y no te pierdas ni un stream. 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 Gracias.